Junto con Jesús del Val, los otros componentes de la selección española eran otro malagueño Alberto González y el valenciano Javier Llull. La prueba se disputó bajo la modalidad de relevo en la que cada participante realizaba un triatlón consistente en 300 metros a nado, 6 kilómetros en bici y finalizar con 1.600 metros de carrera a pie. Por parte de la selección nacional, el primer componente en disputar la prueba fue Llull, que llegaba en primera posición junto con otros cuatro rivales. Acto seguido, era el turno para la del Val, que mantenía la posición en la prueba de natación, una prueba que tuvo como marco el Lago Bañoles, el mismo que albergó las pruebas de Barcelona 92. Sobre la bicicleta cedía la primera posición ante el empuje del participante británico, aunque en la carrera a pie lograba finalizar en primera posición. Alberto González en el último relevo pudo mantener la primera plaza de natación, aunque en ciclismo era superado por el británico Bendita, que lograba concluir la prueba en primera posición. Segundo era González y en tercer lugar llegaba el representante portugués. Así pues, otro éxito para este joven deportista esteponero, a los que hay que sumar el bronce nacional en triatlón y el subcampeonato nacional en aqualón.